En temas de evaluación, otra de las cuestiones clave. Nosotros añadimos, y justo estábamos hablando de eso antes, combinamos sistemas de evaluación tradicional con indicadores de impacto más o menos tradicionales, con sistemas de evaluación evolutiva u otro tipo de sistemas de evaluación que nos permitan, en tiempo real, saber lo que decías tú anteriormente, no sólo si estamos haciendo las cosas bien. La pregunta fundamental es si en este momento tiene sentido que hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Esa es la gran pregunta. Y tener una persona o una organización que dentro del proceso juega ese papel. Y normalmente decimos que lo hacemos, pero no lo hacemos, no lo podemos hacer, porque nuestra lógica es tenemos un proyecto, lo tenemos que desarrollar y no tenemos mucho margen ahí para pararnos a decir oye, vamos a cambiar esto. Entonces, introducir figuras que hacen ese papel creemos que es fundamental, que están mirando a la intervención con esa perspectiva y decimos, ya sé que dijimos que íbamos a hacer esto, pero ¿realmente esto tiene sentido? Para reafirmarnos y decir, pues sí, efectivamente tiene sentido, para decir, mira, igual podemos testar esta otra cuestión. Claro, decirlo es muy fácil y hacerlo es muy cambio, porque tienes una estructura, un proyecto, por ejemplo, que estamos trabajando en Perú, en India y en Mozambique, procesos muy complejos, y cómo paras esa maquinaria o cómo la modificas en tiempo real para responder ante un proceso de escucha que te está diciendo, cuidado, en cada caso es diferente y tendremos que pensar cómo se establecen esas estrategias. Lo que sí parece muy importante es desarrollar nuevos indicadores, que también lo hemos estado hablando estos días. Tenemos que preguntarnos, y esta es la pregunta que hacíamos estos días, ¿cuáles son esos indicadores que siempre hemos querido utilizar y que no hemos utilizado hasta ahora? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros, en el desarrollo de nuestras intervenciones, hemos querido medir y no hemos medido, porque no teníamos tiempo, porque no teníamos recursos, porque no sabíamos cómo se medían? Necesitamos invertir tiempo y esfuerzos en repensar esos indicadores. Por ejemplo, comentábamos en Londres, hay una iniciativa súper interesante ahora, de transformación comunitaria, en el que están testando nuevos indicadores, por ejemplo, como son las oportunidades de colaboración. Es decir, sabemos que la innovación está directamente ligada a las oportunidades de colaboración, como hablábamos anteriormente. Es decir, cuanto más colaboración, más innovación. Entonces, tiene sentido que generemos más oportunidades de colaboración y eso generará más innovación. Por lo tanto, no solo vamos a medir cuántos prototipos hemos generado, sino que vamos a medir cuántas oportunidades para la colaboración generamos. Qué calidad tiene esa oportunidad de colaboración, qué resultados tiene. Por ejemplo, es una idea. Otra idea que nos parece muy interesante, medir la evolución de las narrativas. Es decir, cuál es la percepción que tiene la gente con la que estamos trabajando al principio del proceso, durante el proceso y al final. ¿Ha cambiado su percepción de sí mismo y de la comunidad? Si no ha cambiado en nada, seguramente no hemos conseguido un gran resultado, aunque los indicadores tradicionales nos digan que efectivamente hemos conseguido tal. Si la percepción que tiene esa persona sobre lo que es posible y lo que no, si sigue pensando que el éxito es marcharse de allí, pues igual no hemos conseguido realmente nada. Sin embargo, podemos medir si esa historia cambia, pero claro, no solo vale que cambie la historia, porque sería fácil, digamos, buscar historias en las que la gente, bueno, como lo he dicho de forma diferente, pues ya hemos conseguido el objetivo. No, habrá que conseguir también medir cómo la historia va asociada a una acción, qué tipo de acciones diferentes se están desarrollando. Entonces, este es un espacio que está por hacer, o sea, que queremos que está absolutamente por hacer, y que es muy específico, porque seguramente tenemos que generar indicadores para el proyecto de India, para el proyecto de Perú, para el proyecto de Mozambique y para el proyecto de Montreal, que serán específicos, pero por lo menos tenemos que sentarnos y dedicarle un tiempo a decir, oye, ¿podemos pensar en nuevos indicadores? ¿Cuáles son esos indicadores? Vamos a tener los indicadores tradicionales, nos lo van a pedir, aunque no los queramos, aunque sepamos que, por ejemplo, generar empleos en Perú y en Mozambique, pues es un indicador muy relativo, porque qué tipo de empleo estamos generando, qué calidad del empleo, es decir, sabemos que son indicadores que necesitamos, pero sabemos que son indicadores que nos dan una verdad, pues muy relativa. ¡Gracias! ¡Gracias!